No voy a decir mi amigo, con lo que voy a decir Pero ahora no queremos, vamos a hacerla feliz No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto Y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto No voy a decir mi amigo, y yo sé que iré a este canto